Pasamos ahora a otro tema, nos vamos a ubicar en Jesús María, donde faltan, mire, poquísimos minutos para que comience ya el Festival de Folclore allí. Está Ivana Freyta, en el predio de la Doma, para decirnos, bueno, hemos quedado en preguntarle, el precio de la comida, porque seguramente dentro del predio de la Doma hay muchísimas alternativas para que puedan comer la gente que va allí, no solo la que lleva su heladerita, sino la gente que lleva las ganas de comer alguna rica comida criolla, empanadas, parrilladas, de todo un poco hay allí. Ivana, contanos un poquito. Sí, bueno, como lo estabas diciendo vos, efectivamente lo que estamos mostrando es una gran parrillada que es parte de un local que está aquí adentro del predio, en donde también se ha montado un restaurante para que la gente pueda comer tranquila, sentada, cómoda también, compartiendo con distintos amigos, compartiendo también con su familia, ahí estamos viendo lo que son las ollas de locro, pero vamos a hablar con Gustavo que él nos va a dar datos más precisos acerca de cuántos kilos de carnes se prepara para cada una de estas 10 noches. Bueno, la cantidad de kilos de carne más o menos es entre 50 y 60 kilos de costillas por noche, vacío, unos 10 vacíos, de 4 kilos cada uno, ponele, pollo, patamulo, salen 2 cajones más o menos por noche, y cabritos, unos 8 o 9 cabritos por noche. ¿8 o 9 cabritos? Sí. Parece que es la carne preferida y elegida, ¿no? Y la más cara también. ¿Cuánto sale? 90 pesos la porción de cabrito, 70 pesos una parrillada y 45 pesos un pollo. Estamos hablando de una porción grande, abundante, contundente, ¿no? Cognición y sí, para sentarse y comerlo ahí en la mesa. Mientras Gustavo nos va contando los precios que manejan aparte de otras comidas también, nosotros nos vamos acercando al predio porque aquí ya comenzó la actividad. A ver, Gustavo, sigamos. El locro, ¿cuánto sale? El locro, 45. ¿La porción es abundante también? Es abundante, claro, y eso es para llevar o para sentarse a comprar en la mesa. ¿Después qué más opciones tenés? Y tenemos, bueno, la gaseosa, sale 20 pesos la gaseosa de medio, tenemos la cerveza del litro, 35 pesos, el vino de la casa, 35 pesos, el otro vino, el de un poquito mayor calidad, sale 60, y el bueno, bueno, sale 70. Es decir, ¿una familia tipo o cuatro amigos? ¿Cuántos necesitan para sentarse a comer aquí una noche? Y yo pienso que con un... ponerle para comer cabrito y sentarse con un buen vino, o 550 pesos, y 100 pesos comen bien. O una familia, ponerle de... o amigo de cuatro personas. Ajá, perfecto. Bueno, usted... La porción más cara, ¿no es cierto? Sí. ¿Hay expectativas ustedes como comerciantes aquí adentro de que... ¿Hay expectativas para ustedes? Sí, esperemos que saque todo bien y que se venda mucho. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias a vos, eh. Un gusto, chicos, hasta luego. Gracias. Bueno, ahí estaban los precios que habíamos quedado en brindarle a ustedes, como para que más o menos tengan idea. Por supuesto que fuera del predio también se puede conocer otros precios. Esos son informes que ya vamos a ir haciendo a lo largo de estas 10 noches, para que la familia o los amigos que quieran llegarse hasta Jesús María puedan tener una referencia de cuánto dinero necesitan para llegar acá, ¿no? Como vemos, estamos parados en una de las tribunas de este gran predio del José Hernández, en donde en estos momentos estamos viendo el corral, en donde están cada uno de los reservados que van a hacer el show durante toda esta noche. Hay 45 montas por noche, ¿no? Tengamos en cuenta que acá se presentan dos campeonatos, uno que es el jinete de la patria, que son 6 montas especiales durante cada una de las noches. Y después está el campeonato nacional de jinetaida. Como sabemos, todos se preparan durante el año, y estábamos hablando recién con diferentes personas que se dedican al campo y que hacen esta destreza. Después también hay distintos juegos, como el pato, juegos también que tienen que ver con las tropillas entabladas, que esto es armar los caballos en distintos colores, los unen, los mezclan entre otros pelajes, y después cada yegua va juntando a su propia tropilla. Ahí estamos viendo lo que es el gran desfile. Nosotros recién estábamos hace un rato con las distintas agrupaciones gauchas que nos estaban acompañando y comentando acerca de cómo se preparaban. Entonces vemos que van pasando levemente con las pilchas de los caballos, ellos también muy preparados para esta gran fiesta. Si tenemos tiempo, hablamos con la gente. No sé qué dicen ustedes del piso. ¿Sí? Hablamos, hablamos con la gente un ratito, Dani. Vamos a hablar con la gente para ver cómo se preparan. A ver la señora aquí si quiere hablar. Estamos en vivo para Canal 10. ¿Cómo le va? Bien, buenas noches. Bueno, ¿de dónde viene? Tunuyán, provincia de Mendoza. ¿Quería venir a este festival? Hace años. ¿Y qué le llama la atención del festival? En realidad hace muchos años que lo vemos por televisión y nos encantan los caballos, nos gusta mucho la doma, así que venimos con mi hijo, mi marido, separamos todos, desaparecieron. ¿Se paran aquí en Jesús María o en alguna otra parte? Estamos en un hotel de Jesús María. Bien, bueno, que lo disfruten entonces. Muchas gracias, suerte. Bien, vamos a ver aquí a esta familia. A él, ¿a vos te gustan los caballos? A mí, sí. Bien, ¿querías venir también? ¿Sos hijo de la señora? Hijo de la señora. Bien. A ver esta familia, señor, estamos en vivo para Canal 10. ¿Cómo le está pasando aquí con este desfile? Muy lindo, muy lindo. Viendo a la nena que está de bandera de la escuela, así que por eso va. Somos de acá Jesús María. ¿Es parte de la cooperadora también? No, somos de Jesús María, pero la nena es escolta en un colegio, así que por eso vinimos. ¿Y qué significa este festival para la localidad de Jesús María? Es lo más grande que hay. Para nosotros. Porque la tradición y todo lo que te da, y la ayuda del colegio. Bien. Bueno, esto es lo que podemos hablar con la gente. Por supuesto, todos tienen clima festivalero, están todos contentos. Para pasar una gran noche. Recordemos que a partir de las 22 horas, Canal 10 va a estar tramitiendo, llevando toda esta gran fiesta a su casa, a los que no pueden venir. Y durante todo el fin de semana, por supuesto, van a estar poder recibir a distintas personas. Bueno, esto es lo que se vive desde aquí. Y en breve nada más va a comenzar el auto inaugural y ya después iremos a lo que será el Martín Fierro, el escenario en donde estarán los artistas principales de estas noches y los nocheros regresan aquí. Ivana, se ve muchísima gente allí en el predio. ¿Tenés más o menos un cálculo de en qué porcentaje está lleno? La verdad que el cálculo no se puede llegar a poder sacar, no se puede llegar a calcular bien noche por noche. ¿Sabés por qué? Porque la gente va ingresando constantemente. Esto es un flujo que entran, salen, van teniendo entradas vendidas por anticipados, pero mucha gente después llega, sabe que está el festival aquí. Hay turistas, por ejemplo, que se enteran de esta gran fiesta argentina que tenemos aquí y de repente van ingresando de a poco, ¿no? Ya desde horas tempranas, desde las seis de la tarde se abrieron las puertas y la gente fue ubicando su lugar como para pasar toda la noche. Así que después podremos darle más precisiones. Perfecto, Ivana, muchísimas gracias. Nos despedimos entonces de vos por el momento y la recordamos a toda la audiencia de Canal 10 que hoy a partir de las 9 la transmisión por nuestro canal de todo lo que sucede allí en el predio de la Doma de Jesús María. Seguimos con más información.